Una serie de actividades se encuentra realizando la Biblioteca Pública para incentivar a la ciudadanía a la lectura. Bernadita Riffo, encargada de las dependencias, entrega detalles de los servicios que está entregando. Actualmente la biblioteca nos cuenta con que es un servicio que se está reabriendo, que es el servicio de BibloBus, que es un móvil que va hacia la comunidad a prestarles material bibliográfico y este funciona de lunes a viernes y cualquier entidad local puede solicitar nuestra visita del BibloBus. Una de las prestaciones más importantes es el servicio de capacitación en computación hacia la comunidad angolina. Actualmente funcionamos en la mañana con capacitación en algunas entidades locales, como es el Prodemo y también el programa ético familiar. En la tarde también capacitamos, pero es a la ciudadanía que se viene a inscribir aquí a la biblioteca, nos solicitan el servicio de capacitación y este servicio es completamente gratis. Hay dos niveles, un nivel básico y un nivel avanzado. Otra de las prestaciones más importantes de esta biblioteca es la caja viajera, que pretende llevar la biblioteca a las agrupaciones angolinas. También la biblioteca cuenta con un servicio que es una caja viajera, a los clubes de ancianos, jardines infantiles, algunas entidades como servicios donde se juntan algunas dueñas de casa. Nos pueden solicitar este servicio de caja viajera, que realmente es una maleta que está con libros, revistas, que la comunidad angolina puede pedir para que nosotros como funcionarios nos acercamos. Uno de los servicios que nosotros prontamente queremos habilitar en esta biblioteca es un punto de préstamo en el hospital de la ciudad de Angol y también en nuestra plaza pública. Queremos los días viernes ir nosotros a la plaza para acercar la biblioteca y donde los usuarios que vienen a hacer sus trámites en la mañana puedan solicitar los libros. ¿Cuándo empezó a funcionar este sistema? Este sistema empieza a funcionar ahora con la primavera. Es la biblioteca, sale a la comunidad en primavera y lo que es primavera y verano, aprovechar el tiempo bueno y estar más cerca de lo que es Los Angolinos. Con el uso de internet ha disminuido el incentivo a la lectura de los libros y ahora las personas lo hacen de manera virtual. También esta herramienta tecnológica permite tener acceso muchas veces al mismo material que está en las bibliotecas. Gracias por ver el video.